Muy buenos días, me da mucho gusto recibirlos en este foro, en realidad el segundo, pero el que da apertura formal a una serie de mesas de discusión, foros, en torno de problemas o de situaciones altamente conflictivas en nuestro país y polarizantes. En nuestro país estamos viviendo cambios inéditos en terrenos sociales, culturales, políticos y económicos como no me había tocado ver y entonces desafortunadamente en nuestro país con estos cambios han surgido muchas tensiones y polarizaciones en torno a temas de género, de derechos humanos, de proyecto educativo, de modelo económico, de libertad de prensa, de derechos humanos fundamentales, etc. Y nos pensamos que en este contexto las universidades, todas en general, tendríamos que jugar un papel de acercamiento de las distintas posturas y de construcción de consensos en torno del proyecto de país. El proyecto de país es, para fraseo, una frase tan importante que no podemos dejárselo solo a los políticos, mucho menos solo a los empresarios, sino que tiene que haber una reflexión de carácter riguroso, académico, de acercamiento de saberes y de posiciones. Y esa es la apuesta que la Universidad Iberoamericana ha hecho al estar convocando a estos foros, a los que hemos llamado Foros Ibero por México, un espacio universitario para el diálogo. Y entonces, digo, con este foro estamos abriendo esto, esperamos, esperamos que sean discusiones de altura, rigurosas, profundas, pero que además tengan una visibilidad mediática importante, porque queremos incluir en la agenda nacional y porque queremos llamar a los distintos actores a que se sienten a dialogar. Entonces, para estos foros, para esta en particular, hemos invitado a personajes, personas de los sectores académicos, sin duda, pero público, y agradezco la presencia de la Secretaría de Educación Pública, muchas gracias. Ahí están las universidades, agradezco la presencia de Núñez en la persona de su secretario general, están colegas rectores, profesores, profesoras, también organizaciones de la sociedad civil, también personas que provienen de la empresa y que tienen una palabra que decir. Mientras haya posturas sólo descalificadoras, sin capacidad de escucha, que es lo primero que implica a un diálogo, esto no será posible, seguiremos atrincherándonos en nuestras distintas posiciones para descalificar quienes tienen una postura distinta. Y esto implica reconocer que somos políticamente y moralmente plurales, distintos, y que esto es necesario y es positivo en una sociedad democrática. Hay de aquellas sociedades en donde impera el pensamiento único, tenemos experiencias de ello, y se censura la disidencia, la opinión diversa, etc. Esos, las aguas que se estancan, se pudren. Igual sucede con la sociedad, mientras no hay posibilidades de discusión, eso va sin duda para peor. Entonces, tenemos igual que reconocer que mi saber y los saberes rigurosos occidentales o de las comunidades son incompletos y que tenemos que establecer un diálogo de saberes para aspirar a un mejor, mayor y más profundo conocimiento de las realidades. Nos parece hoy necesario que las universidades todas, particulares y públicas, nos enfrasquemos en la convocatoria al diálogo y al acercamiento de posiciones en temas difíciles en nuestro país, a riesgo de fragmentarnos y polarizarnos cada día más y dificultar el desarrollo de un proyecto nacional. Un proyecto nacional que nos convoque y nos construya. Y esto de todas las partes, todas hemos contribuido de alguna manera a la polarización. Con estos diálogos que han convocado la dirección de posgrados, a quien agradezco, de investigación y posgrado, a quien agradezco muy particularmente con el apoyo, la supervisión de la vicerrectoría académica, a quien también expreso un agradecimiento. Con estos diálogos estamos queriendo poner nuestro granito de arena y apreciamos mucho que ustedes hayan aceptado nuestra invitación. Una invitación absolutamente inopinada, imprevista, teníamos dudas de si iban a acudir al diálogo y bueno, es satisfactorio ver que ustedes han aceptado esta invitación y este desafío. Lo queremos hacer con la mejor de las intenciones y para contribuir en tiempos turbulentos a encontrar caminos comunes que nos puedan hacer más humanos, más hermanos, más comprometidos con los destinos de la patria. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Se trata de un ejercicio democrático, de debate dialógico y respetuoso, que supone que compartimos la preocupación con los problemas, pero que parte de reconocer las diferencias en la forma de comprender los problemas y en las soluciones que les proponemos. Y apostamos a que a pesar de estas diferencias podamos encontrar aspectos de coincidencia y áreas de posible colaboración. Nuestra convocatoria obedece la preocupación sobre la gran desigualdad en el sistema educativo mexicano y las limitaciones que por ello encuentra la educación para representar la vía para una mayor equidad social. Queremos preguntarnos, junto con todos ustedes, ¿cómo proceder para romper el círculo de reproducción de la pobreza en el que la pobreza educativa que recibe en los sectores menos beneficiados de la población explica una parte importante de la dificultad para hacerlo? Vemos con beneplácito que los cambios constitucional y legislativos que han sido implantados por la presente administración colocan en condición de prioridad la obligatoriedad de la educación inicial y de la educación superior, la equidad educativa, la atención a la diversidad y la educación para la convivencia y la paz y el papel de los docentes en este proceso, que son justamente los temas que hemos elegido para los diálogos del diálogo. Sin embargo, también vemos con preocupación que las diferentes formas de entender estos problemas y las formas que se vienen eligiendo para atenderlos, no necesariamente conducen a hacer de la educación pública un servicio conducente a la equidad educativa y, como consecuencia, a una mayor justicia social. Preocupa también el escaso presupuesto destinado a fertilizar los espacios a los que acudirán estos estudiantes que antes estaban excluidos. Todavía es muy poco totalmente inercial respecto a administraciones anteriores el presupuesto destinado a fortalecer las escuelas indígenas y las que atienden a jornaleros agrícolas migrantes, dos de los grupos menos beneficiados históricamente por el sistema educativo nacional. Suponiendo que todos los que deben estar en la escuela lo están, y para eso todos lo orientan a asegurar acceso y permanencia, lo que deben preocupar es el aprendizaje de todos ellos en términos no iguales, porque somos un país plural, pero sí equiparables motivantes. Para que esto se logre, debe asegurarse que la capacidad de que los procesos de enseñanza, convivencia, aceptación de la diversidad, clima de aula y escuela e inclusión, que implica atención especial a quienes más lo necesiten, se encuentre equitativamente distribuida en todas las escuelas del país. Históricamente en México hemos entendido mal la equidad educativa. La hemos entendido como la necesidad de asegurar el acceso a la educación cuando esto es sólo una condición, y lo que importa es asegurar los aprendizajes de todos y de todas. La hemos entendido como la atención a los grupos vulnerables, y ello ha significado una preocupación mínima por dar un poco más a los que se encuentran en condiciones más pobres o minorizadas, sin que nunca se dore siquiera la igualdad respecto de quienes están en condiciones de mayor ventaja. Y la hemos entendido como una forma de asimilar o integrar a los diferentes a la cultura dominante. La preocupación por una verdadera equidad tiene que reflejarse primero en el establecimiento de criterios totalmente distintos para distribuir los recursos de todo tipo. Estos criterios deben prefirar una atención mayor y diferente a quienes más lo necesitan. Y en segundo lugar, tiene que verse operando en asegurar la calidad de los procesos educativos mismos, sobre todo entre quienes están en condiciones de mayor desventaja, de forma que se vea que lo que verdaderamente preocupa es que todos logren aprendizajes útiles para la vida. En tercer lugar, deben visualizar la diversidad cultural y lingüística del país como una característica a valorar, a conservar y a fortalecer, por lo cual la actividad educativa tendría que dar espacio a la reproducción y al fortalecimiento de las lenguas y de las culturas de los diversos pueblos indígenas y afrodescendientes del país, y a su enriquecimiento del sistema educativo y de todos los estudiantes. Partimos del supuesto de que quienes estamos aquí compartimos la preocupación por la equidad en la educación, junto con la convicción de que ella es una vía para mejorar la equidad social. Aunque todos sabemos que la educación por sí sola no logrará la justicia social deseada, estaremos de acuerdo en que sin equidad educativa no hay justicia social posible. Partiendo entonces de que compartimos una preocupación central por el problema planteado, la propuesta es que dialoguemos en torno a las mejores maneras para lograr avances hacia su solución. Este es el propósito de este encuentro, que no tengo duda nos permitirá avanzar en la comprensión de los temas que nos ocupan y también apuntar rutas posibles de acción que puedan permitirnos trascender las pluralizaciones y conseguir un mayor consenso social. La pluralidad es una característica de la democracia. Entre más plurales somos, más aprendemos unos de otros. Y la democracia es el instrumento diseñado justamente para lograr acuerdos entre quienes pensamos diferente. Por esa razón, tenemos que entender que lo que vamos a vivir hoy es un espacio democrático. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.